Muy buenas tardes y bienvenidos a este acto aragonés del trabajo social. Ya son ocho años los que llevan a la Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón reconociendo la labor de estos profesionales que ejercen su incombiable labor en muchos regiones de nuestra comunidad autónoma. Profesionales importantísimos que se dejan la piel para promover el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Importantísima es también la labor de los que trabajan especialmente en el medio rural. Cuentan con menos medios, menos personal y con más problemas seguramente provocados en gran parte por enfermedades acuciantes de nuestra sociedad, como son la despoblación y el envejecimiento. Por cada uno de estos profesionales, desde los que trabajan de forma vocacional en las grandes ciudades hasta los que lo hacen, hacen lo propio en los pequeños municipios como este, estamos hoy aquí. Esperamos que disfruten de esta velada con nosotros. Y bueno, Icaspe en esta ocasión va a ser la ciudad anfitriona de este evento. Me acaban de comentar que ninguna localidad de Aragón, que no haya sido capital de provincia, ha tenido el honor de acoger este evento. Y bueno, pues toma el turno de que abre su alcaldesa, que es doña Pilar Mosquieles. Buenas tardes a todos. Muy bien recibidos, porque estamos muy contentos de acogerles en la ciudad del compromiso. Para nosotros es un gran honor tenerles entre nosotros. Y bueno, yo hoy comentaba en Zaragoza con mis compañeros que tenía este acto con vosotros y me decían ¿Pero qué me dices? En Caspe, hombre, claro, en Caspe. ¿Por qué no en Caspe? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón por primero, por elegir la ciudad de Caspe, la ciudad del compromiso, para la celebración de este evento. Muchas gracias. Solo le digo a que les define esta jornada, valor, reconocimiento y compromiso, dice mucho de su propósito y de los méritos de los profesionales y entidades que han visto reconocida su labor en esta edición. Ser un trabajador o trabajadora social tiene mucho que ver con la forma de ser y estar en el mundo. Se puede decir que la elección es cuestión de personalidad y, por lo tanto, es un trabajo con un gran conocimiento vocacional. Un componente vocacional que, desde alguna forma, cuando se elige un trabajo y se trabaja según su vocación, se crea un vínculo especial entre su vida laboral y emocional. Su desempeño puede aportar muchas satisfacciones, pero también puede ser fuente de frustración, ya que están expuestos a situaciones de gran dificultad. Por eso, me parece imprescindible dar su justo valor a esos profesionales, a esas instituciones y a entidades, cuyo principal objetivo es mejorar la vida de las personas en cualquier situación de dificultad o vulnerabilidad. El trabajo social es una profesión, cuyo objetivo final es el bienestar social. Desde la posición que ocupan, tienen una visión real de las debilidades que alejan a la sociedad actual. Es importante tenerlos en cuenta para encontrar las claves que nos ayuden a mejorar las necesidades de nuestro sistema. Hoy hemos tenido aquí claros ejemplos, o vamos a tener claros ejemplos, de lo que se puede lograr con una labor comprometida y valiente. Los reconocimientos deben ser un estímulo para seguir trabajando, aunque el carácter de su trabajo no siempre sea fácil y su labor siempre sea muy necesaria. Ya no me voy a alargar más porque tenemos que homogenear a todos los homogeneados. Enhorabuena, gracias a todos por vuestro valor, por vuestro compromiso y muchas gracias de nuevo. A continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida también de doña Cristina Sola, que es la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de la Bona. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al octavo Aparagonés del Trabajo Social, valor, reconocimiento y compromiso del millón humano. Quiero agradecer en primer lugar a la localidad de Castro, a nuestra alcaldesa y a todos sus vecinos y vecinas, por acoger este octavo Aparagonés de Trabajo Social de nuestro colegio profesional, así como a las personas y medios que se han esforzado tanto para que hoy pueda desabrirse. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan aceptado la invitación a nuestros colegios hermanos, vecinos, de Trabajo Social, en concreto de la Comunidad Valenciana y en concreto a sus presidentes y presidentas y de la Cudicina Valencia, de la Escuela y del Cante y de la Escuela y de la Escuela y de la Cámara. Y sus vocales de cintas de gobierno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y también al Colegio de Trabajo Social de Cataluña, que ha disculpado su asistencia, pero a que enviamos un fuerte agradecimiento a nuestros momentos tan copierros y tan difíciles. Igualmente a la presidenta de nuestro Consejo General de Trabajo Social, Emilia Martín, un saludo especial también a los representantes institucionales, políticos, académicos y asociativos. Del Gobierno de Aragón, secretario general técnico, del Departamento de Ciudadía y Hechos Sociales, José Antonio Jiménez, y doña Verónica Villarraza, directora general de vivienda. De Justicia de Aragón, don Jair Hernández, departemente de Justicia, de la Comarca Baja Bajarabón-Caspe, Báez-Aragón-Caspe. Don Joaquín Yo, presidente, y don Florencio Vicente, consejero de Igualdad y Bienestar Social. Del excelentísimo Ayuntamiento de Cáspe, doña Pilar Mostiales, alcaldesa, y doña Isla Clavería, concejala de Servicios Sociales. De la Universidad de Zaragoza, a los excedecanos de la Deputada de Ciencias Sociales y Trabajo, don Antonio Hito, don Diego Gastón, don Chayla Marcuello, y doña Carmen, que era profesora, doña Maríbal de Fincón. De la Comarca de Baja Bajarabón, su presidente, y de la Comarca de Baja de Elegro, su presidenta, doña Felisa Salvador. Del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, doña Pilar Mar, Zamora, diputada, así como a representantes de Proja de Caspe, a CERAR, y al equipo de Centro Comarcai y Servicios Sociales. Miembros también de anteriores juntas de gobierno, y a doña Carmen Quiles, del Comité Deontológico y de Ética del Colegio de Trabajo Social de Aragón. Y a todas aquellas trabajadoras sociales y trabajadoras sociales presentes y ausentes, pero que están aquí, de corazón, voluntarios y voluntarias, amigos, familiares y personas creñadas, que pronto escucharemos. Bienvenidas a este espacio de encuentro y celebración, aquí y ahora. Aquí en Caspe, en esta ciudad histórica y en este marco emblemático que es el Castillo y el Salón de Compromiso. No es casualidad. Caspe destaca en la historia de la corona de Aragón como esta ciudad de generación, acuerdo y concordia de los reinos de Aragón, de Valencia y de los fundados de Cataluña en 1420. Y en nuestra historia más reciente, Caspe fue también a sede del Consejo de Aragón en la Segunda República, y donde se presentó el primer anteproyecto de estatuto de autonomía. Hoy, Caspe representa el trabajo, la organización social, el desarrollo del mundo rural y el dinamismo de la sociedad civil. Sus servicios sociales públicos han sido, en los últimos años, un ejemplo de calidad, calidad, innovación y trabajo en equipo. Bajo la dirección de Álvaro Maranillo, vocal de nuestra actual Junta de Gobierno, y sus municipios, administraciones, cooperativas, empresas, asociaciones y entidades sociales son un ejemplo de compromiso con la ciudadanía, la interacción y la comunidad que se compone. Y en este ahora, estamos en un momento muy complejo para la sociedad, las comunidades, las personas, con unos datos y un avance alarmante de la desgubatada social, una cronificación de la pobreza y el aumento de la sociedad por las familias, la infancia y las personas pequeñas, especialmente. Estamos en un momento que es una moneda de dos caras. En una vez en los discursos del miedo, del odio al diferente y al pobre, de la culpabilización de los demás, de prejuicios, de individualismo y egoísmo, de explotación laboral, de machismo, de incertidumbre y de soberanía. Y en la otra cara, crece y creemos en una narrativa de la vida basada en la escucha, el entendimiento, el consenso, el acuerdo y el avance con políticas sociales integrales, medidas y acciones que coexionen la sociedad, que solo tendrá presente el futuro con igualdad, justicia social, ecología, paz y cuidado del planeta, de las personas y de las comunidades. El trabajo social y las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales. Siempre estaremos al lado de los derechos humanos, sociales y de las personas. Hemos llegado hasta ahora tras un año muy duro para el colegio. No lo voy a olvidar. No nos escondimos. En el que hemos gestionado una crisis que nos ha ocasionado y nos ocasiona mucho dolor. Quiero agradecer todo el apoyo institucional y social que hemos recibido y todo el respeto que nos hace. Y quiero también reconocer la madurez de nuestro colectivo profesional que ha sabido atender y entender la situación. Nosotros no juzgamos, no nos corresponde. Nosotros queremos, cuidamos, acompañamos, empoderamos y en definitiva, amamos. Con ese dolor y mucho amor, esa junta del gobierno seguimos adelante recogiendo el legado de nuestros predecesores y avanzando en la defensa de nuestra profesión. La profesión más bonita del mundo. Orgullosa de nuestra profesión y de nuestra estructura profesional. Parafraseando a Cardín, diré que la vida no se mide por el número de veces que toman un suiento, sino por los extraordinarios momentos que nos repitan. Queremos que hoy sea uno de esos momentos extraordinarios, especialmente para las personas que sea un momento para reconocernos y ponernos en valor. Gracias por vuestra presencia y participación en este acto, encuentro y compromiso. Muchas gracias. Es el turno de presentar al caspolino don Miguel Caballú, escritor, investigador, un apasionado y conocedor de las artes, del turismo, de la cultura, del patrimonio, la gastronomía, pero sobre todo un profeta y remajador de su tierra y claro defensor de la sociedad y de las necesidades de todos los vecinos de este territorio que conforman el bajo árabe histórico. Vamos a escucharle. Buenas tardes. Amigas y amigas y amigas. La aceptada elección de esta directora en este sitio y en esta hora he empezado a programar en la pandemia. Hoy el siglo que hemos visto el siglo XXI es un compromiso de la gracia un aspecto histórico para presumir algo semejante al final del compromiso de la verdad o el triunfo de la verdad sobre la verdad sobre la verdad sobre la verdad que decimos y dice todo el mundo. La palabra compromiso es muy comprometida y a la negativa por las casas polines despediramente con los trabajadores sociales como si estuviésemos unido con un ámbito de compromiso. El programa social tiene un compromiso que ha venido por la justicia y la presencia social y nos pone a todos lo que nos puede hacer en el compromiso de visibilizar la realidad social. Entiendo que el programa a dos sociales se mueve muchas veces entre el conflicto y que eso no queda. Creo yo que el programa sigue un poco pero creo que el programa social se mueve siempre entre situaciones difíciles, incómodas o indicadas. Apagado en el poema 67 de Nido que Canasimblán te ha cantado en el coro de la ciudad de Caste creo que el corazón del programa social es capaz de pasar del frío al frío y al mismo único experto en friar los dos. Muy bien se vertió dentro de los 607 años antes de que hoy un acontecimiento histórico marcó pocas para aprovechar se volviera con un fin disolver sus cabellos dedicados y conseguir una coherencia social basada en la prevencia de la partida la que hay en tu bajo la de la de la eso fue el compromiso de la un ejemplo de voluntad de entendimiento creo que un compromiso es un regalo que nos ha hecho la historia a Caste a Mamorapes y está escasamente de la partida más para este digno y un auditorio no es permiso tratar exactamente el proceso del Mediterráneo el tiempo el rey y que parecía también a muy importante de todo y es que esto puede ser como muy exactamente el compromiso que Dios es un 0 la pulpa mágica para recordar el compromiso es 0 3 9 1 0 3 9 1 0 no tenía la red no había red 3 había 3 stand en la 1 3 6 dependientes anunciosos y hubo 9 compromisarios o adictores que se habían metado 0 3 6 9 y la 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 12 13 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 11 12 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 9 10 10 10 11 12 12 12 11 12 12 15 16 15 16 16 17 En un plato de chavilloso, Vicente Barra dijo algo así como «Yo creo que debe darse sucesor al infante de Castilla de Fernández». Se voló, ganó la propuesta y se inscribió, con lo cual se sustituyó el conflicto. Hay defensiones y detractores de este fallo, sobre todo porque uno sabió vencedor y cinco perdedores. En la concordia se había acordado que el elegido debía obtener mayoría de votos y que hubiese votos de Alamón, Cataluña y Valencia. Fernando tuvo seis votos, mayoría, sobre el norte, y había tres de Alamón, dos de Valencia y uno de Cataluña. Democracia funda en el siglo XV. Hubo voluntad de entendimiento. Quiero aclarar, en estos momentos de justo feminismo, que ya en 1912, con el compromiso, el derecho al uso, que se entonces mandaba en el reino, excluía la liga femenina en la sucesión. Eso daba lugar a que Fernando, que el que fue elegido, su derecho al trono, venía por su madre, doña Leonor, que era hija de Alamón. Pero eso no se consideró. Y trufó lo que es un derecho natural, danó la igualdad de género. Y otro detalle. Del compromiso de Caspe arranca la creación de lo que hoy es la Diputación General de Alamón. Y otro detalle. Del compromiso de Caspe, en que todo la modificación de España, de Fernando de Isabel, en que Fernando formía el proyecto del tronco de Caspe de Antigua. Termino. O sea, que el compromiso de Caspe es algo trascendente, por lo que fue y por lo que nos enseñó. Paciencia, realismo, coherencia, justicia y, sobre todo, voluntad de entendimiento. Valores escasos, pero que son los que agarran a los trabajadores sociales, a todos nosotros. Muchas gracias.